Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh, no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y tomas tú la decisión Let's go, cruz en paz pa' ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que al igual que eres tú No te hagas derrugar en mi niña Que después de esta noche vas a buscarme Te la aseguro Y'all already know It's that lonely type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir a hacer taló Quédate con la ilusión Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón lo lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Show them what's up Show them what's up, haelo High New Today First Gracias.